Y continuamos Eso Quiero ver Como Como 5 ayudas del gobierno A ver que va A ver Solo por Solo por que Si ahorita que van a pasar Si andan entregando los paquetes del gobierno Aja Bueno pues entonces estamos Con un video Más Suscriptores, suscriptoras De nuestro canal De Youtube Que le pasa a otro Hágalo así como la técnica Le enseño A los salvadoreños A los salvadoreños A los salvadoreños Que fello No No tiene nada No No, pero hay gente que me puya Me puya La puya una puya Pues si La molesta El ojo La basura Pues si Poco a poco va Caer más la tarde Vamos rumbo a la noche Acá Acá no se siente nadita De calor Ya que estamos con sombrita Ese árbol Ese árbol de ceiba Nos tapa el sol La baranda también nos ayudan Del puente Pero si El clima ha estado bien caluroso Últimamente sí Que nos deshacemos Nos deshacemos Me deshago No No Es el problema Que estamos en peligro de extinción Y o sea así no se puede Este ¿Cuántas veces se baña hoy que hay calor Wendy? Al día ¿Cuántas veces? Una vez siempre Yo también Una vez Yo siempre Siempre me he bañado Yo sudo mucho Si yo sudara cada rato Obviamente cada rato me baña Yo fíjate que yo siempre Aunque haya frío Y no suda uno ni nada Este Siempre me baño dos veces Siempre me gusta bañarme en el transcurso del día Y una antes de dormir Una noche Siento Siento Más antes yo sí había ganado esa costumbre De que a vez de dormir Yo me bañaba Yo también Yo sí Todos los días me bañaba Y yo sí Si me iba a acostar Yo sentía que me hacía falta el baño Exacto eso Sí porque Huele y se duerme tan rico Sí No se siente la noche cuando uno duerme Cuando uno duerme Ah sí Bacota Es fresco Sí Cuando me baño Pero sí Tienes lógica Uno se acuesta obviamente Y se duerme No se siente la noche Y ya Y el siguiente día Relajado Relajado Como el mango Y el siguiente día ¿Cómo amanece? Aparte de Dormida y acostada En la cama Cerraluda Como que la hubieran sacrificado Pero no la sacrificaron Sí Uno se devana Uno se devana Uno se devana solo En la cama Jajaja 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 ¿Cómo lo hizo aquí en Vichita otra vez? Jajaja Aquí está otra vez Jajaja Como uno este Duerme en diferentes posiciones Y yo Es loco para dormir Es loco para dormir Es loco para dormir Duerme de espalda De ladito Boca abajo Boca arriba Cucharita De cucharita De cucharita O sea Puchuña Pollo frito Pollo frito Pollo salcochado Mezcochado Jajaja ¿Cuál será el pollo? Cuando está haciendo frío Cuando está haciendo frío Se duerme en la posición de la cucharita Jajaja ¿Por qué? Jajaja Capacurra ¿Cómo es? Así Pero ¿Cómo es? Bien apuñadita Bien apuñadita Bien apuñadita De ladito y así Jajaja Miren cojitos los palos Jajaja Por el frillito Y hay quienes Si tienen un peluche grande Se abrazan Y no una almohada Si Yo tengo un peluche en la cama Tengo tres almohadas Tengo dos almohadas Y tiene uno que mueva Es vivo Mi codija de tripa la tengo Jajaja Ahí está Esa Mi codijita de tripa Esa chiquita Pero me guarda mucho calor Y es de marca Charruense Va Jajaja Es de mera original Jajaja Charrua Ay Así está la cosa No pues entonces Eh Usted Wendy 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 ¿Cómo duerme Eh Con Vestido Pijama Camisón Enchones Enchones Como Dani lleva Yo duermo con los ojos Con los ojos Con los ojos No 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 Algo así tal vez Pero con los ojos No creo Deja de dormir Cierra los ojos Pero Igual Deja de mover tu cuerpo No vamos a cerrar los ojos Deja de mover mi cuerpo Ojalá me quiero respirar O sea Todo mi sistema Está como medio apagado Ya No 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 Yo Con Es porque Están agarrando señal Carna ¿Para qué Verme Así? Con 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 A veces Cuando hay frío Me pongo una pijama Aja Mire Siempre Con pero normalmente con choro y calcetín y con camisa hay gas frío y calor siempre con choro hay quienes se quitan el sostén yo duermo con sostén ya ya dormir así es de que la mayoría de mujeres dicen que no yo me lo quito porque dicen que es malo yo todo el tiempo duermo dormir con el sostén es malo? o dormir sin eso? si, dormir con esto porque le está sucediendo aquí dicen le está apretando ah bueno yo me acostumbré como de melanie solo dormir con el sostén pero ya no, ya me lo quito ya está prendiendo un poco más ay que rica esta brisa heladita pero como que este norte no me gusta que rico señores huela hey respira profundo se siente va la se siente va se siente la cuando es el aire puro miércoles se viene ya encima este ok en el transcurso ya falta poco para terminar triste siente el día triste siente el día pero que es por la zona donde nos encontramos por la zona donde nos encontramos es si no me equivoco triste andar en las casas de cartas y usted milixa como lo tiene grande o chiquito o normal ah en ocasiones lo tengo chiquito ah y eso no no lo tengo ni tan chiquito ni tan grande o sea normal cambia de parecer ah como depende de la situación ajaj ajaj o sea que esa onda se encoje y se estira ajaj 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 quin ajaj a lagen ja ajaj 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 mi corazón está en paz obviamente está todo tranquilo cuando obviamente me hacen daño como en lastimarme creo que mi corazón uno siente pues siente de que no está bien obviamente cuando uno está feliz obviamente o sea que o sea que el suyo es como aquellas hojitas que cuando las toca están tan feliz así abiertas y cuando las tocan como que las lastimos se ponen todo a dormir cuando uno está lastimado el corazón palpita así un poquito pero cuando obviamente está feliz es lo normal hasta palpita hasta así se hinchan los palpitidos que tira de los palpitidos bueno pues así el corazón de milixa cuando ella le lastima los sentimientos y le pone chiquito ahí normal así es el corazón de milixa y el de wendy igual igual mi corazón es grande pero cuando me lo lastima si claro al menos que hagamos una radiografía como le llaman ya vamos a sacar el corazón bueno pues entonces así el corazón de las chicas nos vamos despidiendo de este vídeo y sin querer queriendo estamos conociendo de ustedes no pues sí los que no conocen de nosotros no Con Lule Salud Bye